Ya le costó dejar de ser el jefe de todos. De la Conferencia Episcopal le jubilaron en marzo y desde hace un mes tiene confirmada la salida del Arzobispado de Madrid. Pero por lo que se ve, Rouco Varela no quiere moverse tras 20 años bajo el mismo techo. Así que tuvo una iluminación y le propuso a su sucesor que ya que tiene el Palacio Episcopal acondicionado a su gusto, él, Rouco, se queda en la segunda planta con sus galerías y sus balcones y Carlos Osoro pasa a ser su vecino de abajo. El nuevo arzobispo de Madrid se quedaría, pues, en la primera planta con sus habitaciones enrejadas. Eso sí, en un alarde de concesión, Rouco no saldría por la puerta principal sino por la que da la calle de atrás, casi de tapadillo, como evitando hacerle sombra. Sea como fuere, es la primera vez en la historia que pasa algo así. Y nos hemos puesto en contacto con el Arzobispado de Madrid, pero no hay explicación por ahora, aunque según desve la religión digital... En la diócesis madrileña la decisión de Rouco se considera de mal gusto. Y en Roma, como un gesto prepotente del vicepapa español. Y por eso trata de vendérsela a sus allegados, a los vicarios y al propio sucesor, Monseñor Osoro, como si fuese... Si quisiese convertir el Palacio Episcopal en la casa de los obispos. Está claro que Rouco no quiere perder privilegios, hasta ha pedido quedarse con su chofer, la secretaria y las dos monjitas que le cuidan, todo a cuenta, por supuesto, del archidiócesis, pese a tener un sueldo de 1.500 euros por ser obispo. Un dinero que le habría valido de haberse mudado como todos esperaban a esta zona, cerca del Monasterio del Paular en Madrid o a su palacete familiar en Lugo. Aún así, de momento, el único que se muda es Carlos Osoro. A principios de octubre deja Valencia a manos de Cañizares y se viene con sus libros a Madrid. Y aquí vamos con la segunda parte porque Osoro no solo no será por ahora el vecino de abajo de Rouco Varela. Tampoco ocupará el Palacio Episcopal. Se quedará 30 minutos en esta humilde residencia de las hermanas de los ancianos desamparados. Marca sin distancia con su todopoderoso predecesor y sigue la línea del Papa Francisco, también alejado de los boatos del Vaticano. Precisamente Roma estaría detrás de los tejemanejes de Rouco Varela, hombre, ya saben, de firmes convicciones. Hasta extremos, hasta hace poco tiempo, impensables. Monseñor buscaría, sí, alargar su título oficioso de vicepapa a sus 78 años. A Rouco todavía le quedan dos de margen para que en un posible, casi imposible, sea elegido papa. Y qué mejor que la noticia le pilla entonces metido en palacio. Los siglos de los siglos.